También tuvimos en horas de la mañana un hecho donde en primer momento se pensó que estaría damnificada la remisera Avenida, ubicada en calle Yrigoyen. En tal sentido, lo que tenemos es que se acercaron a esas remiseras dos personas, sexo masculino, mayores de edad, portando una de ellas con un arma de fuego y un arma blanca, uno de ellos. Por ser conocido de la remisería, el encargado en ese momento hace ingresar a estas personas, que aparentemente venían huyendo de alguna situación y da conocimiento al personal policial. El personal policial cuando arriba al lugar, aparte de encontrarse con estas dos personas, observa que en las inmediaciones se encontraba una persona lesionada de arma de fuego, por lo cual se trasladó de forma inmediata con el móvil policial al hospital para realizar su curación y asistencia médica. Se pudo establecer que esta persona lesionada de arma de fuego sería una persona masculina de mayor de edad, que al nacer interrogada por las circunstancias de sus lesiones, manifiesta que se encontraba justamente durante la noche en compañía de las dos personas masculinas que se encontraron en la remisería y que se desconocen los motivos por los cuales uno de las personas que tomó un arma de fuego y le efectuó un disparo en su pierna. Dado que son conocidos, se abstuvo de hacer algún tipo de denuncia o accionar judicialmente en contra de esta persona. Aún así se realizó un allanamiento en calle Tucumán, donde aparentemente habían ocurrido todos los hechos y se procedió al secuestro de un proyectín, aparentemente calibre 32, eso está para peritaje. Y se le dio intervención también al departamento de toxicomanía en razón de que se procedió al secuestro aproximadamente de unos 6-7 gramos de cloridato de cocaína. ¿En qué circunstancias, sin haber ningún diálogo previo, le dispararon o una discusión? Aparentemente estas personas, por lo que se presume, habían estado con ingesta de alcohol o ingesta de algún estupefaciente que lo ha llevado, digamos, a perder el control o su sentido común y producir el disparo de arma fuerte. ¿Por qué motivo fue la remisería? ¿A buscar auxilio? Aparentemente ha ido a buscar auxilio, pero no manifestó nada la remisera. Únicamente cuando se acercan manifiestan que habían encontrado una persona desconocida dentro de su domicilio y habían salido corriendo. Es más, una de las personas solamente iba puesto con un boxer, nada más, y la otra persona... Paños menores. Paños menores, sí, perfecto. Y la otra persona iba vestida. Por eso se presumía que había ingresado alguien con intención de cometer un hecho a su domicilio. ¿Qué arma se secuestraron? Ahí en el momento se secuestró un arma, una pistola, un revuelve, perdón, calibre 32 y un arma blanca. Ajá.